¿Por qué necesitamos de las abejas? Estas pequeñas heroínas están en peligro de extinción y todos debemos trabajar para protegerlas. Las abejas son sumamente importantes para el equilibrio ecológico y para nuestra alimentación, ya que además de producir miel, de ellas y otros polinizadores depende la mayoría de los cultivos alimentarios del mundo. Ellas aportan diversidad a nuestra alimentación, como lo son frutas, verduras, frutos secos, semillas de calidad. Sin ellas nuestros jardines no florecerían, disminuiría la diversidad de las plantas y perderíamos nuestra dulce miel. Cuidemos de nuestras abejitas, no las mates, mejor presérvalas. Gracias a estas pequeñas heroínas por todo lo que hacen.